Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a aprender acerca de qué es un coloquio. Un coloquio es una conversación entre dos o más personas precedida o presentada generalmente de una exposición formal sobre el tema a ser discutido. La palabra coloquio deriva del latín y quiere decir conversación. Por lo tanto, un coloquio se enmarca dentro de una conferencia dada a un auditorio por uno o varios expositores sobre el tema que se quiere aprender. A su vez, se abre una conversación entre el público y los exponentes quienes discuten sobre un tema específico. Los coloquios se organizan teniendo en cuenta un tema con expositores que enseñen sobre el asunto y espacios abiertos para la generación de un diálogo con el público. ¿Cuál es la estructura de un coloquio? La preparación de una exposición para un coloquio debe estructurarse con una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se debe explicar y sentar las bases en el tema que será discutido. En el desarrollo se expone la problemática en sí y por qué es importante su discusión. Finalmente, la conclusión debe dar espacio para la generación de debates o diálogos entre el público. Aquí les dejo algunos ejemplos sobre coloquios. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!